El Instituto Boliviano de Comercio Exterior también se ha referido a estos bloqueos. Asegura que en el año 2023 hubo un total de 185 puntos de bloqueo, generando una caída económica de 250 millones de dólares para el Estado Nacional y para los empresarios, por lo que piden al Gobierno Nacional condiciones para invertir y exportar. La motivación, cualquiera sea el bloqueador. Todo bloqueo, aunque parezca autológico decirlo, bloquea nuestras posibilidades de un mayor desarrollo. La Unidad de Comunicación del Instituto Boliviano de Comercio Exterior ha realizado un exhaustivo análisis para demostrar el daño económico y la afectación a la imagen del país que causan los bloqueos. Y lo ha hecho a través del análisis de reportes de prensa y también de informes ciudadanos desde el lugar de los hechos en el departamento de Santa Cruz, el bastión económico, productivo y exportador del país. 185 puntos de bloqueo y 211 días de afectación en cuanto a la libre transitabilidad y el derecho al trabajo han sido el resultado de acciones de hecho que se han producido, reitero, en Santa Cruz en la gestión 2023. Definitivamente el daño económico y la afectación negativa a la imagen del país están consumados. Y lo dicen las estadísticas. De acuerdo a datos oficiales, al primer semestre del año pasado, el Producto Interno Bruto creció apenas un poco por encima del 2% cuando lo que esperábamos para la gestión pasada era que hubiera una expansión del 4,86%. Es la preocupación del Instituto Boliviano de Comercio Exterior a través de su gerente, el licenciado Gary Rodríguez, que además ha dado tres recomendaciones puntuales al gobierno nacional. La primera es evitar todo nuevo conflicto. La segunda, gestionar con prontitud una solución a los mismos. Y la tercera, sancionar a los bloqueadores. Hemos tenido 185 puntos de bloqueo en Santa Cruz y 211 días, que equivale a casi el 60% del total de días de la gestión afectada en cuanto a una anormalidad para trabajar. Ahora, en esta gestión, en lo que va del año, tenemos ya 8 puntos de bloqueo registrados y 9 días de afectación. En función de ello, y buscando el bien mayor, que es combatir la pobreza, eso solamente lo vamos a poder hacer trabajando juntos, sector privado y sector público, para lo cual el gobierno, a través de la aplicación de las leyes y las normas, tiene que garantizar. Para el accionar del sector privado, hacemos una vez más tres recomendaciones para que este año no tengamos los bajos resultados económicos de la gestión precedente. En primer lugar, evitar todo nuevo conflicto. Segundo, gestionar con prontitud el conflicto si lo hubiere. Y tercero, sancionar los daños que producen los actos de bloqueo, que reitero, son un delito, no un derecho.